Un joven motociclista falleció al ser agredido a balazos por desconocidos que le dispararon cuando circulaba sobre el paseo Altamira de la ciudad de Zamora. Una vez perpetrado el crimen, los hechores se dieron a la fuga en un automóvil de color blanco. La agresión ocurrió en las inmediaciones de la entrada de la sección A, donde al ser alcanzado por las balas, el afectado cayó sobre el pavimento, quedando atorado en su moto, una de la marca MB de color naranja con placa NJJ9X de Michoacán. Vecinos del lugar, al ver la situación, pidieron con urgencia la presencia de una ambulancia. Al paso de los minutos llegaron los paramédicos de rescate y salvamento, quienes revisaron el agraviado, pero ya nada pudieron hacer y continuaron el deceso de Jesús G.C., de 22 años de edad, vecino de la colonia Juárez. Uniformados de la Policía Municipal y de la Policía Michoacán, así como la Guardia Nacional, acordonaron el perímetro y buscaron a los responsables del homicidio. Sin embargo, hasta el momento, no hay reporte de detenciones relacionadas con el caso. De las correspondientes averiguaciones, se hicieron cargo los integrantes de la Unidad de Servicios Penciales y el Senado del Climen, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del homicidio. Informado para Red 113, Javier Magaña.